La hepatitis es una enfermedad que se presenta de manera recurrente en todo el mundo. La hepatitis se debe a unas malas condiciones higiénico-ambientales. Hay que recordar que la manera en que se transmite la hepatitis A, esta hepatitis se transmite de la mano a la boca, llevando excremento. En pocas palabras, así se produce. En la única manera, el virus sale por el excremento del ser humano, sale por el excremento, y ese excremento contamina o la mano, contamina un sanitario o contamina un alimento. Pero el alimento, fíjate muy bien, la gente que tiene hepatitis, podemos decir que comió un alimento sucio, sucio con excremento, o saludó a alguien que no se había limpiado bien las manos, o agarró la puerta del baño, tú entras a un baño público, antes que tú, entras a una persona enferma, agarró la chapa, la abrió, ahí te puedes contaminar tú, tú te llevas la mano a la boca, te comes las uñas. Muchas de las enfermedades, tanto la influenza, como la hepatitis, como la tosterina, son enfermedades que se evitan o disminuyen mucho. Nada más si hacemos mucho enfoque en el lavado de manos, antes de comer, después de ir al baño, preparar unos alimentos, que sean limpios, tener mucha precaución en eso, en el lavado de manos a la salud, es poco probable, es poco probable, pero si llega un momento en que te da la enfermedad y tú te quedas con un periodo de defensas, 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 esas defensas con el tiempo, con los años, pueden disminuir y te pueden volver a llegar a enfermar. Son muy pocos los casos, pero sí es posible. Lo más común de la hepatitis es así como la flojera, nosotros le llamamos astenia, eso es lo primero. Después puede tener el paciente náusea, llegar a vomitar, dolor en la parte alta del abdomen, dolor, nosotros le llamamos epigástrico, la boca del estómago, es un dolor en la boca del estómago. Después de eso empieza a tener el paciente un tinte así como color ya amarillón y el excremento se vuelve más claro y en la orina se vuelve más oscura. Los síntomas tienen que ver con el nivel que tienen en la sangre de bilirubina. Entre más bilirubina tengas en la sangre, el más amarillo de la piel, de los ojos y la orina es por la inflamación del hígado. El hígado se inflama, te duele la boca del estómago, te da náusea, te da vómito y como el hígado es un lugar donde se genera muchos procesos químicos, es una así como flojera, cansada. Eso es lo más importante, el reposo, una alimentación que sea, que evite, que tenga muchas proteínas porque las proteínas se metabolizan en el hígado. Tener una alimentación que sea más de carbohidratos, azúcares y quitan las proteínas y las grasas. Y sobre todo el aseo es muy importante. Si yo tengo un paciente en mi casa, un hijo enfermo, tengo que extremar, como te decía, que él cuando vaya al baño se lave muy bien las manos. Después de ir al baño que alguien vaya y limpie la taza. No se necesita más que un trapito, con una esponja, con agua, con cloro. No es agua, con cloro, nada más con una esponja limpiar todo, limpiar la manija, limpiar la taza, limpiar todo lo que pudiera estar contaminado de excremento. La única manera que se contamina uno es con el excremento. Gracias. Gracias por ver el video.